¿Qué más? ¿Quién está contando? Era lo del estudio, ¿no? Bueno, gente, fuimos para el estudio a hacer como que una prueba de luz y así, ¿no? Sí, llegamos y la verdad, gente, el estudio jamás había estado en una madre así, pero está grandísimo está muy espacioso y no sé por qué pero me sentía muy cómodo o sea, no sé si me sentía cómodo porque estaba muy bien el estudio o qué verga, pero me sentía muy cómodo ahí, o sea, no sé si o sea, no sé, o sea, no sé pero como que se sentía muy cómodo el estudio, o sea, como que estaba muy rico, estaba muy rico el aire